Hola amigos pues les vamos a mostrar el detrás de cámaras o al menos lo que yo grabé para la mudanza Eran las 4.10 cuando nos despertamos y pues preparamos la camioneta con los botes para poder llevar a los peces Como ven pues era todavía muy noche, no se llegaba a grabar casi nada Aquí es afuera de la casa de Mariana Nada te los pasó El detrás de cámaras Andale Ya vio cómo lo dejaron Otro día y los bajaron No pues ya dije en tu casa, no aquí Ya vemos cómo acabó Y pues aquí me tocó irme en la parte de atrás, obviamente iba bien asegurada la puerta para que no me saliera Y pues prácticamente aquí es solamente el El cómo me fui, vean Era algo tranquilo y de verdad estaba fresco el día, me encantó la mañana Y pues solamente le estábamos tratando de grabar el camino Había pequeños cortos Aunque ya más oscuro ni se veía nada Haber me ido en la camioneta atrás en la mañana pues era la primera vez Aunque por ejemplo la otra que iba lento Era algo muy tranquilo, estaba fresco como les decía Ya que empezamos a agarrar velocidad Créanme que empezó a dar frío De hecho yo traía dos sudaderas Porque desde un principio me comentaron que iba a ser muy frío el trayecto Pero Mientras estábamos caminando, oigan Mientras estaba ahí sentadito Me ponía a pensar en la inmortalidad del cangrejo Pero también el que no me creía que ya nos íbamos a ir a vivir a nuestro pequeño terreno Y pues obviamente que íbamos a hacer, yo dije ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué vamos a hacer? Sobrevivir Aquí el cuarto era un desastre Vean, traté de empacar todo Aunque me faltaba la cama Y ropa Y pues todo lo que estaba ahí estaba el bocho Ya desde que esperando para irse a su nuevo hogar Todavía era noche Y vean, sigo arreglando, escombrando Hasta último dejamos a los peces Pues para que no se nos llegaran a morir Ya estábamos sacando todas las cosas Vean, y obviamente iban acomodando poco a poco Para que también entraran los canceles Eso era lo que más preocupaba Porque aparentábamos que íbamos a ocupar más Aquí, pues Mariana empieza a sacar a sus gallinas Y las vamos a meter al cancel Esta es una cámara rápida Acerca de cómo desinstalamos el gallinero Nos estuvieron ayudando Pues su tío de Mariana, mi suegro Y también mi papá Y ven ahí al bocho encerrado en un cancel Porque se estaba empezando a comer las cacas de las gallinas Y también se nos cruzaba entre las Entre los pies Que iba a decir patas, perdón Y este, pues así lo contuvimos un poquito De que es bien juguetón El video está en cámara rápida Era aproximadamente una hora De todo el desarmé Del gallinero Entonces lo... Puse lo más pequeño que se podía Para que vieran pues Cómo se desarmó totalmente el gallinero Bueno, lo que pude grabar Porque obviamente Ya cuando yo salí Ya estaban desarmando Ya no tenía el techo el gallinero Entonces pues decidí hacer esto Y vean ahí sale Mariana Juntando sus bebederos Y ya saben Sus cosillas Entonces Y pues los voy a dejar con música de fondo Para que admiren Cómo se desarma un gallinero Y pues también no tuvimos una buena organización Lo que fue el grabar Porque estábamos corriendo de un lado para otro Como les dije yo todavía me faltaba por Hacer las maletas del cuarto Entonces desde que llegamos Hasta cuando empecé a sacar el celular Pues fue el tiempo En el que pude grabar Igual por ejemplo ella me parece que también nos costó Grabar porque obviamente también Pues hay algunas personas que no saben que hacemos estos videos Y pues era todo así con un toquito Y pues se me ocurrió dejar el celular Mientras yo seguía haciendo otro tipo de cosas Llevando las maletas a la camioneta Cargar las cosas Aunque me parece que en este momento ya estaba todo adentro Solamente faltaban las gallinas Que fue cuando colocamos un cancel En la parte de atrás Me tocó igual irme en la parte de atrás Y llevábamos a los gansitos A las gallinas A los codornices Pues cada quien en su respectivo lugar Y pues yo iba en la parte de atrás Viendo a que no les pasara nada A ver si se lo estoy contando aquí Porque No grabé nada en el momento En que yo iba atrás Creo que al menos a mi fue algo estresante el que no llegaran a caber todo Y más los animalitos Porque iba a ser más trabajo regresar Entonces pues teníamos que ordenar todo muy bien Llevarnos la malla para poder hacer el gallinero Que eh... Que fue provisional Todos estábamos vueltos locos Yo al menos me estaba encargando de llevarme a todos mis animales Tratar de acomodarlos Mientras ellos Quitaban la malla Que era como que lo más importante Varios palos De los que tenía el gallinero Ya no nos los llevamos De por si el espacio en la camioneta era muy reducido Entonces algunos palos que ya estaban podridos Pues los dejamos ahí En cuanto a las láminas del gallinero Igual pues desde que hice el gallinero Las compré nuevecitas No recuerdo exactamente ¿Cuántos años ya tenga ese gallinero? Quién sabe Seguramente en mis videos se va a ver Pero aproximadamente unos cuatro años creo Entonces son láminas que igualmente ya estaban muy viejitas Esas y no las trajimos Pero también no todas Porque había unas ya muy muy podridas De todo el gallinero lo más rescatable era la malla Porque pues obviamente esa sí se puede reusar Y era muy importante para nosotros Pues para el gallinero que se iba a construir allá En cuanto a los nidos También esos nidos nos los llevamos puesto que no tengo otros Y todavía estaban buenos Entonces en general pues nos tratamos de llevar lo más que pudimos Y que todavía estuviera bien Porque les digo que el espacio era muy muy reducido Y para que llevar pues madera o tablas o lo que sea Que ya estuvieran podridas y que ocupaban espacio en la camioneta Si de por sí Yo iba nerviosa porque mis gallinas pues iban justas de tamaño De espacio Al igual que mis gansos Entonces Pues lo más que nos llevamos fueron Las mallas Las mallas Y algunos palos que todavía estuvieran buenos Esa puerta Porque es una puerta la que se ve al lateral del gallinero Esa ya no nos la llevamos Ya estaba muy podrida Pero igual pues tratamos de De reutilizar lo que todavía estaba bueno Fueron varios años de tener ese gallinero Si sentí feito el ver como lo desarmaban Pero como lo que me esperaba era mucho mejor Pues iba más feliz La verdad que no me arrepiento de nada Ahorita que ya estamos aquí Estoy muy feliz Y la verdad es que no extraño nada Estoy muy contenta de lo que logramos Y pues la verdad viendo estas imágenes Ahorita Pues el espacio si estaba muy muy reducido Y pues dejé mi celular grabando según todo Hasta que quedáramos en cero Pero se le acabó la batería Y entonces van a ver hasta donde grabó Con su pila Entonces Pues voy a dejar otro segundo video De la mudanza Este va a ser ya cuando estamos en el terreno Las impresiones Y pues donde estábamos colocando las cosas Y pues espero que les haya gustado Mi pequeña narración de la mudanza Los videos que a la mejor Mariana no pudo grabar Y los dejo ya con los últimos segundos De el video en cámara rápida De como Se desaparecía El gallinero Ella ya estaba grabando Algunos clips para su mudanza Este es el detrás de cámaras Y pues los esperamos en el segundo video Bye 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 Música Gracias por ver el video.